Muy buenos días, son las seis de la mañana de este miércoles 25 de abril de 2018, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hacia las seis y media de la mañana estará con nosotros el futuro presidente de Colombia, Iván Duque, hacia las seis y media. Los grandes temas nacionales, tratados con profundidad, con claridad, con sencillez, para que todos nos entiendan, con Iván Duque, futuro presidente de Colombia. El catatumbo, ¿y dónde está la soberanía? Reuniones del gobierno, se reúnen con los alcaldes, van a montar un puesto de mando en Ocaña, va el general Naranjo a decir las boberías que suele decir en todos estos casos. ¿Y qué pasa en el catatumbo? Nada, que tienen dos días de actividad para comprar mercado, para no morirse de hambre, fina gentileza de uno de los contendientes. De manera que la gente en el catatumbo tiene dos días para vivir y para prepararse para un nuevo paro, que nadie sabe por cuánto tiempo será, porque en el catatumbo manda el narcotráfico, mandan los violentos, mandan las bandas armadas, llámense FARC, parece ya hay un reducto de las FARC, de las disidencias de las FARC, LN, PL, pelusos, todos mandan, menos el Estado colombiano que no existe. Y a propósito, bajo en Manuel Santos a la ONU a hablar del nuevo plan contra las drogas. Es que tenemos que cambiar porque hemos fracasado. Claro, cuando uno suspende los bombardeos, suspende las fumigaciones, cuando uno suspende las extradiciones, cuando uno no les quita los bienes a los bandidos, cuando celebra pactos con ellos, cuando les entrega el país, obviamente, el resultado es ese, que se multiplican por cinco los cultivos de droga y la producción de droga. Y entonces la culpa la tiene el mundo, la tiene el universo, que no ha escuchado a Juan Manuel Santos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Escuchar al presidente de Colombia decir las cosas que dijo. ¿Y qué pasa en la Costa Pacífica? Nuestra conversación ayer con Brasilia Romero fue más que reveladora. La Costa Pacífica es una sola. Y lo que está pasando en la Costa Pacífica nariñense, que está en manos de los bandidos, está pasando en la Costa Pacífica caucana, en la Costa Pacífica del Chocó, hasta el Urabá. Todo está en manos de los bandidos. No hay soberanía nacional, no hay Estado en ninguna parte. Mandan soldados. Y la cosa la miden por el número de soldados que tienen. Es que como nunca antes, tenemos cinco mil soldados haciendo nada. Haciendo nada porque no tienen jefes, porque no tienen designio, porque no tienen espíritu de combate, porque no saben qué hacer, porque no hay liderazgo. Entonces eso no es por el número de soldados, sino es por lo que esos soldados, bravos soldados de Colombia, estén dispuestos a hacer bajo una jefatura que hoy no existe. Márquez y el país a ver su estimo. Esa ruptura de las FARC es notoria y ha sido mucho menos propuesta de lo que debiera, porque a la prensa enmermelada como que no le conviene. Pero Márquez y Santrich están empeñados, pues, en su tema. Márquez se enmontó. Santrich se está dejando morir de hambre. Los pescaron con las manos en la masa. Son unos traficantes. Y mientras, Timochenko dice que ellos se comprometieron a respetar la Constitución y las instituciones y que si alguien está faltando a ese deber, que caiga sobre el peso de la ley. Una frase bastante manida, bastante socorrida, pero muy explicativa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una división profunda en las FARC, entre los que le están huyendo a las noticias. Márquez se enmontó por miedo, porque sabe que le van a echar mano, porque en las dos mil horas de grabaciones sale continuamente su nombre. ¿Hablando de qué? Pues de lo que ellos siguen haciendo desde aquí, desde Bogotá y desde cualquier parte, traficando cocaína. Y los Estados Unidos los pescaron, porque desde luego la investigación no la iba a hacer Juan Manuel Santos, que no es el investigador de ellos, sino el cómplice y alcahueta de todos ellos. Santrich quiere médico de confianza. Estamos como en duda con esa... Con esa huelga de hambre, lamentaríamos que Santrich se dejara morir. Pues es un ser humano que se deja morir, pero parece que de eso no hay nada. Ya está pidiendo médicos de confianza. El ELN discute cese al fuego. Eso quiere decir fuera militares de mi vista. El cese bilateral consiste en que nadie molesta al ELN para que haga lo que le dé la gana. Lo que le da la gana es traficar con cocaína y es mandar en bastas zonas donde no tiene que disparar. Su presencia es suficiente. Y al ejército lo meten en los cuarteles a jugar ajedrez y a jugar fútbol. En eso consisten los ceses bilaterales al fuego. Parece que algo grave prepara Germán Vargas Lleras contra Iván Duque y contra el presidente Uribe. Parecería. Ya lo intentaron por la pérdida de investidura. Eso no prospera. Eso no tiene ningún sentido. Eso se cayó. Tanto el proceso contra el presidente Uribe contra el proceso contra Iván Duque. Porque si hay una bancada disciplinada, asistente, trabajadora en el Congreso de la República, es la del Centro Democrático. ¿Cómo le parece? Castigarlos porque asisten y porque se retiran en el momento de las votaciones en un acto perfectamente claro. Eso desde el comienzo de los tiempos de las instituciones parlamentarias de los Estados Unidos se conoce y existe. En los Estados Unidos le tienen un mal nombre y lo llaman filibusterismo. Pero eso es conocido. Eso es una actitud. Yo estoy en el debate. Yo discuto. Y en el momento en que se va a votar, como no me gusta eso que van a votar y sé cómo están conformadas las mayorías, me retiro del salón y me quedo en la puerta esperando a que pase o la votación o la decisión consiguiente a un reconocimiento de que no hay cuoro. El debate económico de los candidatos. ¿Qué pasó ahí? Pues no pasó nada. Es que de esos debates la gente apenas se entera de cositas. Hoy hay otro debate allá en el Hall 74 en la Sergio Arboleda. Y hay debates y hay debates y hay debates y eso pues como que no va para ninguna parte y la gente no se entera de qué es lo que sucede. Y el debate es una manera de que alguien tire la puya oportuna y diga el grasejo y el ataque conveniente. Pero presentaciones de fondo no hay tiempo. Presentaciones de fondo como la que sí tendremos ahora con Iván Duque en la Hora de la Verdad. La violencia política en Nicaragua. La dinastía Ortega reemplazó a la dinastía Somoza. Es que lo de Nicaragua es abyecto. Ya a Cortega no le bastaba con mandar, sino que puso de vicepresidenta a su mujer. Esto es inaudito. Y entonces salen a protestar los estudiantes y los ciudadanos contra unas reformas que no les parecen que estén bien y lo reprimen a bala. Se han reconocido 27 muertos, dice la oposición, que son mucho más de 30. El Galeón San José. Tenemos nuevas noticias, señores. Ahora es la UNESCO y la Universidad de Oxford. Las que dicen que esos amigos de Juan Manuel Santos, lo que él llama el Dream Team, a los que les va a entregar el Galeón San José, porque ahí está la pensión de jubilación para muchos, que los miembros de ese Dream Team son unos falsarios. Hay uno que dice que es funcionario de la UNESCO. Nunca estuvo en la UNESCO. Hay otro que dice que es de Oxford. Oxford dice que salieron de él hace más de 20 años por tramposo, porque estaba dedicado a estos temas de manera con una conducta absolutamente reprochable. De manera que ese es el Dream Team de Santos, señores. Ah, pero que saca adelante lo del Galeón San José, lo saca adelante, por encima de cualquier cosa. Ahí los compromisos son inmensos, con sus amigotes de la Gran Bretaña y con Tony Blair. Vea pues, los que hundieron el Galeón San José en las aguas colombianas a cañonazos, los ingleses, son los que se van a quedar con el tesoro. Desde luego, con el acompañamiento y la sociedad con Juan Manuel Santos Calderón, para que lo tengan bien presente. La UNESCO y Oxford dice que los amigos de Santos que están en eso son unos bandidos, unos falsarios. grave incendio en el corazón de Medellín. Fue, por fortuna, sofocado, pero los daños fueron muchos. El acuerdo con Irán es un desastre. Le dice Trump a Macron en la visita que Macron le está haciendo a Washington, tratando de convencerlo de que el presidente Trump, los Estados Unidos, entren en el pacto con Irán. Trump dice que no, que no entra porque ese pacto es insostenible, porque él lo ha dicho desde el comienzo, que es lo peor que se pudo haber firmado. Por supuesto, lo firmó su antecesor, Obama. Obama. Fuerte caída de Wall Street otra vez. Esto es un ir y venir. Esto es la locura absoluta de las bolsas. La inestabilidad en los precios de los activos bursátiles es una cosa gigantesca. ayer cayó Wall Street 1.74. Bueno, entre paréntesis decimos que hubo una caída de la bolsa de Caracas de 8.3% en un día. Uno no sabe cómo sobreviven en Venezuela. Europa cayó 1.03. Asia, la China, cayó 0.31%. El café está 120.70. A 1.20 centavos de dólar la libra. A ese precio no es posible la caficultura colombiana. Que lo sepa, el gobierno lo sabe, la Federación de Cafeteros es lo mismo que lo sepa o que no lo sepa en esa incompetencia absoluta que hay allá. Y entonces ahora lo tienen que saber los candidatos presidenciales porque el problema cafetero es uno de los grandes problemas económicos de este país. Aceptado el nombramiento de Mike Pompeo como secretario de Estado en la Comisión del Senado de los Estados Unidos que tenía que estudiar el tema. Pero falta la plenaria del Senado. Canadá en etapa de negación. Todavía no ha podido reconocer que fue una acción terrorista, la de un tipo, un Alec Minasian, del que no han podido decir nada porque no saben nada o no quieren averiguar nada. Arremetió contra la multitud y mató 10 personas e hirió 25. Y Canadá no sabe qué fue lo que pasó. Trump, de nuevo, en problemas personales. Esas nimiedades que pasan, pero a la prensa le fascina hablar del tema, que en la recepción a Macron, tres veces trató Trump de cogerle la mano a su esposa y su esposa no se dejó coger la mano. Ya no le da ni la mano. Repetimos, la UNESCO protesta por la explotación comercial del Galeón San José. Dice que los que están haciendo eso son unos cazatesoros que actúan con menosprecio de normas arqueológicas. Manuel Almeida no ha pertenecido jamás a la UNESCO. Y Manson Board Bount tampoco es de Oxford. Un Dream Team es un team de tramposos, muy dignos de santos. Unos ingleses piratas cazatesoros se quieren quedar con el Galeón San José y poner la platica por allá en Gran Caimán o en las Islas Vírgenes. Ese es el negocio ante los ojos del mundo entero. Protesta la UNESCO, protesta Oxford, protestan en España y protestamos aquí en Colombia los que todavía tenemos alientos para protestar. Y en un día, como hoy en la historia, apareció uno de los libros más memorables que se han escrito en mucho tiempo. Robinson Crusoe, las aventuras de un hombre que llega solo a una isla solitaria, ante un naufragio en el que mueren todos los demás ocupantes de las naves. Y Robinson Crusoe tiene que afrontar la vida solo en una isla desierta. Nuestra juventud se llenó de imágenes y de recuerdos de Robinson Crusoe. Hablaremos y explicaremos lo que eso significa y la razón para que tantos siglos después, es que son tres siglos ya, tres siglos después Robinson Crusoe siga alimentando la imaginación y el corazón de todos los jóvenes que lo leen. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Recuerden ustedes seguir nuestra señal a través de los dispositivos móviles, en su smartphone, en su tablet o en su computadora, en Colombia o cualquier parte del mundo, con alta calidad, nuestro sonido. Lo pueden hacer con las plataformas Windows Radio y TuneIn Radio. Simplemente escriben la hora de la verdad y ahí nos tienen ustedes en cualquier parte. También los pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. Y en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como arroba hora de la verdad y en Facebook y Facebook Live nos encuentran como la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos. Ahí también ustedes pueden seguir nuestra señal en directo y escuchar la transmisión. Recuerden en nuestras redes sociales están nuestras entrevistas, la cultura, los deportes, la economía, el oído y todos los temas que son de su interés. Y por si se pierde alguna sección de la hora de la verdad, puede sintonizarnos también a través de nuestro canal de YouTube en horas de la tarde cuando ha pasado la emisión de la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Dijo el presidente Juan Manuel Santos en la ONU durante la cumbre de la paz que los desafíos de la paz, imaginamos que se refería a los enfrentamientos en el Catatumbo y la terrible violencia que azota al país por todas partes. Pues él dice que eso es normal, que es un proceso tan complejo, es un proceso, es algo normal en un proceso tan complejo como este proceso con las FARC, ¿no? En su discurso el presidente también habló del narcotráfico y aunque no dijo que durante sus gobiernos fue precisamente cuando los cultivos de coca se multiplicaron por cuatro, casi por cinco, cuatro y medio, sí le dio la vuelta al tema y anticipando la alerta que hay en torno a ese problema, advirtió de sus peligros, insistió en que hay que buscar nuevas formas de combatir este problema porque la actual política de prohibir las drogas y reprimir a los consumidores no ha funcionado. Propuso un nuevo enfoque de, se llama así, tomen nota, escriban, corresponsabilidad para frenar la demanda y castigar a los grupos criminales. Y dijo sin ningún pudor, y voy a leer palabras textuales, quiero reiterar una vez más mi llamado urgente al mundo para que abramos los ojos. Santos culpó a los carteles transnacionales que asesinan a líderes sociales en Colombia, pero no dijo nada de los narcoterroristas mayores, que son las FARC, y pedidos algunos en extradición por narcotráfico. Qué curioso, ¿no?, como es el caso de Jesús Santrich. Al presidente Juan Manuel Santos le faltó contarle a la audiencia también que son las FARC, precisamente, y el ELN, los mismos con los que negocia la paz, son los dueños del negocio del narcotráfico. En definitiva, un discurso extraño, eso es lo que a mí me pareció, que pocos entendimos y que interpretamos como un intento de lavarse las manos en una situación de la que su gobierno es el directo responsable. Pregunto, ¿qué significa combatir el narcotráfico con otro enfoque? No fue precisamente otro enfoque el que el gobierno del Premio Nobel de Paz llevó a cabo, que fue interrumpir las aspersiones aéreas en los cultivos de coca y pedirle a las FARC que ayuden a combatir el narcotráfico. Pero, ¿recuerdan que iban a ser las FARC los que iban a hablar con los campesinos para que no se cultivara más coca, cuando todos sabemos que ellos son los que incentivan esos cultivos? El resultado ya se ve, aumento desmesurado de la coca en el país, delincuencia y las FARC y el ELN, que son los dueños del negocio. Dueños del negocio y de vastas zonas de la República. Ese es el nuevo enfoque de la paz. El nuevo enfoque de la paz consiste en entregarle las instituciones y en entregarle la nación a unos bandidos, a unos narcotraficantes. En eso consiste el nuevo enfoque de Santos, apoyar a los narcotraficantes. Eso sí no se le había ocurrido a nadie. Hasta ahora se había estudiado la manera de enfrentarlos. La del presidente Uribe fue plenamente eficaz y le devolvió realmente la paz y la tranquilidad de Colombia. Santos resolvió el nuevo enfoque, que era entregarle el país a los narcotraficantes a ver qué hacían con él. Pues, ¿qué hacían con él? Convertirlo en el gran negocio. Colombia el gran laboratorio. Y hemos perdido vastas zonas del territorio nacional. Esa es la verdad. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 25 de abril del año 18. Faltan 104 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. El narcogobierno del camarada Santiago. Iván Márquez, el principal negociador, senador a dedo, por la trinca pacifista integrada por el gobierno bolivariano de las FARC, con sus propios camaradas, se enmontó y reveló que no asumirá la curul el próximo 20 de julio. Iván Márquez, en entrevista con CMI, dijo enfáticamente, se lo dijo a William Parra, que mientras se mantenga la crisis del proceso de paz por la detención de Santrich, permanecerá en la histórica región del Pato, en compañía del Paisa, el peor criminal de la historia de Colombia, y advirtió que por ahora no ocupará la curul del Senado de la República, a la cual tiene derecho tras la firma de los acuerdos de La Habana. Márquez se enmontó, como lo dijo el doctor Londoño, por miedo, por miedo, por miedo a qué doctor Londoño? Por miedo a que lleguen las noticias que sabemos que existen, desde los Estados Unidos, donde lo pidan en extradición por delitos cometidos, después del primero de diciembre del 2016, porque han seguido narcotraficando, si es que ese verbo se me permite. En eso han seguido, ya a Santrich lo pillaron, ya pillaron a los amigos de Santrich. ¿Al sobrino de Márquez? Y que ya están declarando en los Estados Unidos, y entonces el que sigue es Márquez, y lo que siguen son Catatumbo, y todos estos bandidos, todos estos sinvergüenzos van para allá. Pero no se le olvide que ya muchos se habían enmontado. Bueno, Nacho Chino está perdido, Joaquín Gómez está perdido, Fabián Ramírez está perdido, ¿cuántos más son los que están perdidos y que no se volvió a saber de ellos? No, no hay nada. Ah, pregúntele a la Unidad Nacional de Protección, que es el camino que utiliza Santos para advertirle a los bandidos, como a Santrich, que ya lo van a coger. O como lo recordó ayer de Mar Córdoba, que uno de ellos salió y les dijo a los señores, bien pueda, váyanse, que yo me enmonto, y escuchemos lo que dijo Márquez, doctor Londoño, si le parece. ¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación del acuerdo del Paz de La Habana, que hoy no es un regalo tampoco, ¿no? Y que me van a decir que soy un narcotraficante. Yo no estoy para esas cosas. No, no lo insulten, no le digan narcotraficante, porque no es, no es sino el jefe de todos los narcotraficantes de Colombia, el señor Márquez. Todos son unos bandidos, narcotraficantes, el mayor cartel de la droga del mundo, y lo de La Habana, como lo dijo Alejandro Ordóñez Maldonado, fue la mayor lavandería instalada en el mundo de activos ilícitos. Vanesa Araú. Sin embargo, en la rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó lo siguiente. La gente conoce mi punto de vista sobre el acuerdo de Irán. Fue un asunto terrible, nunca se debió haber hecho. El republicano asegura que el acuerdo no ha funcionado. Dice que donde sea que se mire, se encuentra Irán detrás de cualquier asunto. Ante la pregunta de qué sucedería si Irán se revela al acabarse el acuerdo, Trump contestó lo siguiente. Si Irán nos amenaza de alguna manera, pagarán un precio que pocos países han pagado alguna vez, por lo que es evidente que al mandatario francés le va a quedar bastante difícil convencer a su homólogo estadounidense. Macron insistió en que el acuerdo es importante y recalcó que es necesario verlo como parte de una estrategia regional. En resumen, la posición del mandatario francés es que el acuerdo con Irán no era un trato suficiente, pero que permitió, según dijo, hasta el 2025 tener cierto control sobre sus actividades nucleares y que, por lo tanto, su idea ahora es trabajar con Trump en un acuerdo nuevo con Irán. El nuevo acuerdo buscaría una solución política para contener a Irán en la región, en Yemen, Siria, Irak y el Líbano. Recordemos que en enero Trump dio un ultimátum a los países europeos firmantes del Pacto de 2015, Francia, Reino Unido y Alemania, para que renegociaran con él un acuerdo paralelo que corrigiera los defectos del arreglo original. Trump planea anunciar su decisión a más tardar el 12 de mayo. Ahora bien, hay que resaltar también que el gobierno iraní reafirmó su negativa a renegociar el acuerdo nuclear y acusó a Estados Unidos de actuar de forma temeraria al amenazar con abandonar el pacto. Mantener controlado a Irán es fundamental, ya que es una de las fuerzas desestabilizadoras en el Medio Oriente. Apoya, por ejemplo, a Hezbollah y, además, es el principal enemigo de Israel. Israel, que sin dudas, es el primer aliado de Occidente en esa región. La situación es bastante complicada porque tanto Trump como Israel creen que el acuerdo no ha funcionado para mantener pacífico a Irán, que aseguran sigue detrás de todo y por eso han dicho que están dispuestos a bombardear a Irán. Entonces, pues, Trump e Israel están bastante reacios a renegociar. Esa es la situación. Trump y Macron reunidos en Washington hablando de un tema en el que están en total desacuerdo. Bueno, Demar, usted tenía también algo importante para contarnos. Sí, señor, les hablamos de actividad en el Congreso de la República. Ayer nos asistimos a la plenaria de la Cámara de Representantes. Y es que ya vamos en la segunda semana en la que seguimos a la espera, doctor Fernando, de que en la Cámara los honorables congresistas voten la acusación en contra del magistrado Gustavo Malo por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asuntos sometidos a secreto de reserva. Debo recordar que a Gustavo Malo se le señala de ser parte del llamado cartel de la toga donde están involucrados los exmagistrados Leonidas Bustos, contra quien el proceso va a cuenta gotas. Prácticamente no se mueve. Francisco Ricaurte, quien está en la cárcel, y Camilo Tarquino, quien tan solo ha sido citado en un interrogatorio. Ayer, en la plenaria de la Cámara, lo que debió ser una jornada en la que se votara la acusación contra Malo, lo que ocurrió es que 56 representantes a la Cámara presentaron la misma cantidad de impedimentos para votar el asunto de Gustavo Malo. De esos 56, ya se analizaron unos cuantos. De ellos, seis fueron impedimentos aceptados, porque se trata de congresistas, que tuvieron o tienen procesos que pasaron por el despacho del magistrado Gustavo Malo. Pero los demás no sabemos a qué obedece su impedimento, que lo único que logra es que se frene la acusación en contra de este magistrado involucrado en el cartel de la toga. Lo que no entendemos es cómo puede ser que, ante semejante cantidad de impedimentos, muchos de ellos injustificables en el proceso en contra de Gustavo Malo, no haya una reacción inmediata para poder superar el asunto. Cuando se está en una investigación que dependerá para depurar la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria, afectado por estos escándalos donde, al parecer, doctor Fernando, se vendían sentencias judiciales a cambio de grandes sumas de dinero. Ahí están los testimonios. ¿Cómo se sabe? En caso de ser aprobado el expediente en la plenaria de la Cámara de Representantes, que pueda hacer hoy esa decisión, se tramitará al Pleno de los Senadores y allí el informe de acusación contra Malo Fernández, también si es aprobado, pues dictará que se pierda el fuero que tiene el magistrado y será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que asuma el proceso final en contra de este magistrado. Veremos hoy qué pasa en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se termine de votar los impedimentos y se siga con el proceso que esperamos termine por depurar la Corte Suprema de Justicia. ¿No será que hay alguna manito oculta que le está llevando las razones a los representantes a la Cámara para que guarden cuidado con Gustavo Malo por lo que les pueda pasar a ellos con investigaciones en la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué 50 representantes a la Cámara diciendo que se declaran impedidos para conocer el tema de Gustavo Malo? Perdóneme, otra vez... Sí, eso es una jugada, sí. Tengo que acudir, no, una mamadera de gallo, perdóneme, tengo que acudir al bueno de García Márquez. Esto es mamando gallo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la Cámara de Representantes no quiere cumplir su deber en el juzgamiento del señor Malo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Alguien les está metiendo miedo. ¿Quién? Eso tiene que venir de la Corte Suprema de Justicia. Es el mismo cartel el que les dice, Cuidadito, cuidadito, no se le olvide que nosotros somos competentes para juzgarlos a ustedes. De modo que no se pongan de gallos finos. Entonces, la solución más sencilla, pero si es que es muy fácil, me declaro impedido conmigo. Yo me declaro impedido. ¿Y por qué razón? No, pues porque tal vez a mí me puede llegar una investigación de la Corte. Con ese criterio, el Congreso es incompetente para adelantar procesos contra los magistrados de la Corte, porque cualquiera puede llegar a la Corte denunciado con justicia, sin justicia, con lo que sea. Nos están tomando del pelo. El cartel de la toga se va a quedar impune por cuenta de una Cámara de Representantes atemorizada. Nos tememos que por los mismos del cartel de la toga y por los amigos del cartel de la toga, es decir, por la Corte Suprema de Justicia. Y si no, ¿qué otra explicación hay de mar? No, es esa. Es esa. Los están apretando, les están diciendo, bueno, no hablen o no decidan más bien, porque si no, nosotros procedemos. Y si eso es en Cámara de Representantes, doctor Fernando, ¿cómo irá a hacer esto en el Senado si es que logramos que pase esta misma semana? Que pase esta misma semana con 50 impedimentos para tratar. Ah, no, eso se da toda la vida. Uno por uno. Ah, bueno. Uno por uno y esperando que voten las mayorías en la Cámara de Representantes donde hay 166 miembros. Eso le tarda su radico. Bueno, bueno, bueno. Cada votación de esas da para que se vaya entera a una sesión. Entonces, el cartel de la toga va a quedar impune porque la Cámara de Representantes no lo enfrenta, porque son los cómplices o porque tienen miedo o por cualquier una razón subalterna. Pero la Mesa de Unidad Nacional, los amigos de Santos, los corruptos, los que están ahora con Vargas Lleras, porque hay que decirlo todo, ¿no? Ah, claro. Estamos hablando del partido de la U. Claro. Del partido conservador. Claro. Todos estos son los socios de Vargas Lleras en este momento. Sí, claro. Están haciendo lo posible para no juzgar al magistrado malo. Muy bien. Y cambiamos un poco el tercio. Tata Castro, ¿cómo le pareció el partido de ayer? Muy buenos días. Maravilloso partido. Lo que sucedió ayer en la primera semifinal de la Champions. Usted había dicho que Liverpool ganaba. Usted había dicho. Yo le reconozco. Mire que le reconozco. Le cobro cuando le tengo que cobrar, pero le reconozco cuando acierta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Liverpool, el único equipo invicto en este torneo, dio un golpe duro ayer en su estadio frente a la Roma, pero pudo noquear a su rival y no lo hizo. La primera semifinal de la Champions terminó 5-2 a favor de los ingleses. Los dirigidos por Jurgen Klopp ganaban 5-0 hasta el minuto 80, doctor Londoño, y dos goles de la Roma a los 81 y 85 le permiten tener esperanza de remontar en el partido de vuelta el 2 de mayo en la capital italiana, igual que sucedió contra el Barcelona. El delantero egipcio Mohamed Salah, con dos goles anotados y dos asistencias, fue la figura de la cancha. Ya acumula 10 goles en esta Champions en 11 partidos y está de segundo a solo 4 de Cristiano Ronaldo, que lidera la tabla de goleadores. La mejor versión del equipo inglés con el faraón Salah golearon a los italianos que solo pusieron resistencia en los últimos 10 minutos y dejaron la eliminatoria ligeramente abierta. La mala noticia para los ingleses es la lesión de rodilla del mediocampista inglés Chamberlain, quien tuvo que ser sustituido en el minuto 18. Todo apunta a que no solo se perderá el resto de la temporada, sino también, doctor Londoño, el Mundial con Inglaterra, ese jugadorazo Chamberlain. La cosa no pinta bien. Hoy, la otra semifinal se juega en Alemania. El Bayern, donde juega el colombiano James Rodríguez, se enfrenta a su ex-equipo, el Real Madrid. El partido comienza a la 1 y 45 de la tarde, hora de Colombia. Me imagino que usted va a alquilar balcón, ¿no? No, pero hágame el favor. Todos vamos a alquilar balcón para ver a James enfrentado a su antiguo equipo. ¿Este partido es en Alemania? Sí, se juega en Múnich. Juega primero en Alemania. ¿Y terminan después en el Bernabéu, en Madrid? El primero de mayo, sí señor. Esa es una ventaja, por lo menos teórica, ¿no? Para el Real Madrid. Sí. Cerrar en su casa, bueno, eso es lo que dicen los expertos. Sí, sí, claro, cerrar en su casa. Muy bien. Y más el Real Madrid con Cristiano. Bueno, queridos amigos, estas eran noticias y ustedes escucharon y escucharon largamente, con toda tranquilidad, como debe ser, no en 30 angustiosos segundos, ni en 60 segundos imposibles, a Iván Duque, futuro presidente de Colombia, hablando de grandes temas relacionados con la economía, que va a recibir el 7 de agosto. Que él se abstiene de pintar con muy negros colores para no quitarnos la esperanza y el entusiasmo. Pero, pues, uno tiene que ser objetivo. El fisco está quebrado. La industria está muy mal. No hemos hablado, pero vamos a hablar de la cartera bancaria que refleja el estar general de la economía. Una situación de balanza de pagos y de balanza comercial que no es nada brillante. En fin, en fin. Pero Iván Duque es muy preciso y muy enérgico y muy enfático en todas sus afirmaciones. Estaremos con él mañana cuando desde Buenos Aires esté con nosotros aquí en la Hora de la Verdad.